Dios te bendiga hermano y amigo, es un privilegio poder saludarte en el amor de Cristo. Te saluda Daniel Rivas de Aprendiendo Juntos, ¿verdad? Bueno, traemos este tutorial, ¿verdad? Hemos tenido, ayer pues hicimos este tutorial, pero tuvimos problemas de conexión que se ve bastante pausado el video y poco se puede captar los acordes. Así que vamos a hacerlo un poco corto, ¿verdad? Este tutorial ya que voy a explicar cómo se va la alabanza, no es complicada, ¿verdad? Pero queremos hacerlo bien, ¿verdad? Para que usted pues pueda hacerlo y practicarlo, ¿verdad? Y pueda hacerlo bien también y cante usted también esta alabanza. Así es que quedamos ahí, ¿verdad? Para que podamos aprender este canto. Así es que lo dejo con esta alabanza y comenzamos ahora mismo. Aprendiendo Juntos Tutorial ¡Aprendiendo Juntos Tutorial ¡Aprendiendo Juntos Tutorial So Quiero contarles la historia de tres hombres valientes Que no temieron la muerte, prefirieron morir Antes de adorar a la estatua del rey El rey los llamó y les dijo es verdad lo que me dicen Ustedes no quieren posterarse ante la estatua Si no lo hacen morirán Si no lo hacen morirán En el horno de fuego Sadrach, Mesach y Abednego Varones de mucha fe El Dios que ellos adoraban El fuego los pudo librar Sadrach, Mesach y Abednego Varones de mucha fe El Dios que ellos adoraban El Dios que ellos también Quiero contarles la historia de tres hombres valientes Que no temieron la muerte, prefirieron morir Antes de adorar a la estatua del rey Nabucodonosor El rey los llamó y les dijo es verdad lo que me dicen Ustedes no quieren posterarse ante la estatua Si no lo hacen morirán 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 En el horno de fuego Sadrach, Mesach y Abednego Varones de mucha fe El Dios que ellos adoraban Del fuego los pudo librar Sadrach, Mesach y Abednego Varones de mucha fe El Dios que ellos adoraban Es tu Dios y mi Dios también Es todo ¿verdad? Así hicimos este pequeño Esta pequeña intro ¿verdad? De esa manera Y así nos quedó Entonces hoy voy a explicar Como va la alabanza Entonces la alabanza pues Como dije al principio No es tan complicada ¿verdad? No es tanto que Vamos a tener tanto con Como le digo Muchos acordes O algo por el estilo ¿no? Vamos a hacerlo normal Vamos a usar notas principales Déjenme quitarlo acá Ok vamos a usar el La menor Vamos a usar Sol Luego vamos a usar un Mi Y luego el Fa Y luego regresamos a La menor Entonces prácticamente La alabanza solo vamos a Corrernos entre La menor Vamos a Sol La menor Vamos Sol Vamos a Fa Mi Luego vamos a Fa Entonces ya aquí Vamos a estar al coro Convertimos La menor A La mayor ¿Ok? Ahorita vamos a comenzar A explicar eso La letra Comienza acá Quiero contarle la historia De tres hombres Valientes Sol mayor La menor Que no temieron la muerte Prefirieron morir Sol mayor Fa mayor Antes de adorar A la estatua de la estatua A la estatua del rey Mi mayor ¿Verdad? Nabucodonosor Y llegamos a La menor otra vez Y comienza nuevamente El rey los llamó Y les dijo Es verdad lo que me dicen La misma vuelta Quiero contarles La historia De tres hombres valientes De La menor A un Sol mayor Vamos a la menor Que no temieron la muerte Prefirieron morir Vamos a Fa Antes de adorar Mi mayor La estatua del rey Nabucodonosor Y vamos a la misma vuelta El rey los llamó Y les dijo Es verdad lo que me dicen Ustedes no quieren postrarse Ante la estatua Si no lo hacen Morirán Si no lo hacen Morirán En el horno de fuego Aquí comenzamos El mayor ¿Por qué? Porque vamos a comenzar A cantar el coro ¿Verdad? Entonces aquí comenzamos Y si no lo hacen Morirán Y otra vez Si no lo hacen Morirán Aquí Ya aquí Ya no vamos a caer La menor Si no no Vamos a caer A un La mayor En el horno de fuego Sadrach, Mesach y Albenegro Barones de mucha fe El Dios que ellos adoraban Del fuego los pudo librar Sadrach, Mesach y Albenegro Barones de mucha fe El Dios que ellos adoraban Es tu Dios Y mi Dios también Ok, entonces ¿Qué pasa acá? Convertimos El que llevamos normal Así va en menor Y vamos así Quiero contarles la historia De tres hombres valientes ¿Verdad? Pero en el coro Vamos a meter una cumbia Sadrach, Mesach y Albenegro La mayor ¿Verdad? Barones de mucha fe Mi mayor El Dios que ellos adoraban Del fuego los pudo librar Sadrach, Mesach y Albenegro Barones de mucha fe El Dios que ellos adoraban Es tu Dios Y mi Dios también Ok, y comienza la introducción ahí Entonces En el coro Solamente vamos a usar La mayor Y Mi mayor Lo único que vamos a hacer La cumbia ¿Verdad? Fácil ¿Verdad? Lo voy a hacer lento Esta es la cumbia ¿Cómo le digo? Natural ¿No? Porque la cumbia tiene que ser así Con un toque Pero siempre es bonito Rellenarla completa ¿Verdad? La estoy haciendo rápida ahorita Pero lo normal De la alabanza sería Sadrach, Mesach y Albenegro Barones de mucha fe El Dios que ellos adoraban Del fuego los pudo librar Sadrach, Mesach y Albenegro Barones de mucha fe Mi mayor El Dios que ellos adoraban Del fuego los pudo librar Sadrach, Mesach y Albenegro Barones de mucha fe El Dios que ellos adoraban Estudios y medios también Ok, bueno Ya tenemos ahí todo el acompañamiento Ya se los dije Ahora vamos a ver Lo de la introducción Quiero usar la intro Ya que me pidieron también la introducción La introducción pues es algo No tan complicado ¿Verdad? Lleva unos toquecitos Nada más Pero es de acuerdo siempre De la escala que vamos a ir usando Y es lo que nos hace nosotros La diferencia ¿No? Vamos a ir normal Déjenme voy a quitar La El ritmo Normal ¿No? Para ir haciendo nada más Las notas acá Ok Entonces Fíjense bien Re menor Ok La menor Y luego vamos aquí Mi mayor La mayor La menor, perdón Y comenzamos nuevamente Re menor La menor Mi mayor Mi mayor Y luego Caemos nuevamente A la menor Ok Lento Vamos a la intro Nada más La menor La menor Y luego La menor La menor La menor La menor Terminamos ahí, ¿verdad? Así es que no es tan difícil, está normal, así es que practiquemoslo y espero que sea de mucha bendición, suscríbanse a nuestro canal, denos like a nuestros videos, por favor, se los pido, ¿verdad? Que nos pueden dar like a nuestros videos para seguir avanzando y es un privilegio, gracias a todos porque hemos llegado a más de 12 mil suscriptores a nuestro canal y gracias a ustedes y gracias primeramente a Dios, ¿verdad? Aquí es el que nos da las fuerzas para seguir hacia adelante y poder seguir siendo de bendición a todos ustedes. Dios me les bendiga y ya sabe, seguimos aprendiendo juntos. Bye, bye. Dios les bendiga.